Música Hoy vamos a hacer un rosti de puerro y queso parmesano con huevos fritos. Los ingredientes que vamos a necesitar son sal, pimienta, aceite, huevo, puerro, patata, bacon y queso parmesano. Música Lo primero que vamos a hacer es poner en una olla agua a hervir. Una vez que empiece a hervir le echamos la sal y con mucho cuidado introducimos las patatas sin quemarnos hasta que estén tiernas. Mientras se van haciendo las patatas hemos cogido una sartén y le hemos puesto aceite. Vamos a echar el puerro y lo vamos a tener unos 4 o 5 minutos en la sartén hasta que se ponga tierno. Una vez que el puerro está tierno vamos a echar el bacon que lo hemos frutado en cuadrados pequeños. Movemos bien y lo vamos a tener unos 3 o 4 minutos para que el bacon suelte la grasa y se integre bien con el puerro. Una vez que pinchamos la patata y está tierna vamos a coger con un rallador y la vamos a ir rallando. Una vez que hemos rallado toda la patata la vamos a incorporar con el puerro y con el bacon. Y vamos a ir moviéndolo para que todo se vaya integrando bien. Una vez que está todo integrado le vamos a echar un poco de sal, le vamos a echar un poco de pimienta y le vamos a echar el queso que también lo hemos rallado. Y lo vamos a mover todo para que se integre bien. Una vez que todo esté integrado lo vamos a dejar unos 5 o 6 minutos hasta que se dore a fuego medio la cara de abajo. Una vez que el rosti se ha hecho por una cara le hemos cogido y le hemos dado la vuelta con ayuda de un plato. Hemos vuelto a echar un poco de aceite y vamos a volver a echar con mucho cuidado el rosti por la otra cara. Lo vamos a tener unos 3 o 4 minutos. Mientras se va haciendo el rosti hemos cogido una sartén y le hemos echado un poco de aceite. Y vamos a hacer los huevos a la plancha. Echamos un huevo por aquí. Y el otro por aquí. Y lo vamos a dejar a fuego medio hasta que se haga. Y le echamos un poquito de sal. Una vez que ya tenemos nuestro plato listo lo hemos apartado en un plato. Le hemos echado el rosti y el huevo a la plancha. Le hemos echado un poquito de estragón. Y ahora con el queso que nos ha sobrado se lo vamos a echar un poquito por encima para que con el calor se funda. Pues ya tenemos nuestra receta lista. Espero que os guste. No olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en la próxima receta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!